Hola familia, bienvenidos a este video Hoy tenemos muchísima información, pero antes quiero invitarlos a que se unan a esta gran familia Así que vayan a darle click al botón de suscribirse Los saludos de hoy van para Lo único que tienen que hacer para que sean saludados en el próximo video Es ir a enviarme una captura de pantalla a mi Instagram de que están suscritos a este canal Comenzamos con buenas noticias Milia, miren esto, somos portada de esta revista Oh Dios mío, por acá estamos también Ay, 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 me lo pasé, me lo pasé, me lo pasé Por acá está Luisito ¡Guau! Amigos, ¿cómo pudieron ver Hooky Love en la portada de una revista? Pero ya no fueron los únicos en salir porque también podemos ver a youtubers como Luisito Comunica, Wherever, Yuya y Los Polinesios Esta revista llamada Expansión, de hecho hizo unas entrevistas muy curiosas a esos youtubers Y si quieren verlas, las pueden ir a ver a su canal de YouTube Ayer no fue un muy buen día para Pau y es que como pueden ver fue hospitalizada Pero al parecer ya hoy todo mejoró y Pau se encuentra mejor De hecho nos compartió esta foto en su Instagram que dice Hay días que estás bien, otros no tanto, pero lo importante es que todo tiene solución Y cada día es una nueva oportunidad para empezar de cero Sonríe y ten un lindo día Kenia Oz se encuentra en Ciudad de México y aprovechó su estadía para hacer algunas colaboraciones con unos youtubers Vayamos a ver con quiénes Amigos, estamos grabando un video y me están molestando porque soy dal tónico Y es un video de maquillaje, me ayudan a decir mi color es este para ver si sí lo uso Buenas noticias para más youtubers Y es que justamente hoy Lincito Comunica alcanzó los 17 millones de suscriptores en su canal de YouTube Y Ami Rodríguez superó los 7 millones en su canal De verdad que la están rompiendo Katia y Poche tuvieron que aclarar una situación con Mario y Riz Y esto fue lo que nos contaron por medio de Instastories Queríamos hacerles una aclaración y recordarles algo Y es que Mario es de nuestros mejores amigos Ustedes saben que nosotras lo amamos con todo nuestro corazón Nosotras siempre hemos molestado con él Es un chiste de los tres Que ahí hemos visto más o menos que porque como él nos comenta en nuestras fotos Y nos molestando y así Ustedes van y le mandan hate Oigan, somos muy amigos de verdad Hablando de Mario y Riz Justamente hoy se estrenó su nueva temporada en su canal de YouTube Y de hecho ayer lo pudimos ver grabando un video de retos con Kaeli Mis amores, en estos momentos estamos a punto De ponerle muchos retos y hacer sufrir a ese niño de por allá Mario vas a sufrir demasiado Así que vayan a Twitter ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estoy encerrado De verdad que este video se ve que va a estar buenísimo Hasta aquí toda la información de hoy Espero que de verdad hayan disfrutado muchísimo este video Compártanlo con todos sus amigos que también son fans de YouTube Y nosotros nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!